Sabíamos que iba a ser un partido durísimo, yo con entrenador nuevo, siempre el cambio de aire viene bien, sabíamos que iba a ser así, bueno, metimos mucho, creo que hicimos un buen trabajo en ese sentido y bueno, después apareció el churri ahí para darnos la victoria. ¿Balance desde lo futbolístico, del rendimiento del equipo hoy? No, creo que no tuvimos la posición de pelota que solemos tener habitualmente, la cancha tampoco ayudaba mucho, ellos hicieron buena presión también, pero bueno, tratamos de hacer el juego fácil, por veces tirar el pelotazo y estar cerca de la segunda pelota, ganarla, siempre buscar con intensidad, creo que fallamos también varias situaciones de gol, creamos, dentro de todo el balance positivo. ¿Tenías alguna molestia? Porque te enojaste también un poco cuando saliste. Sí, sí, se me enojeció un poquito el gemelo, por eso, por precaución, ahí hablé junto con el chacho, pero bueno, creo que sea nada importante. ¿La bronca entonces era por salir, no por la decisión de Caudet? No, la bronca era con Augusto, por la última jugada antes de salir, pero eligió otra opción, por supuesto que está todo bien, fue el momento, y nada más que eso. Gracias. Gracias. Vale.